Y bueno, se viene la campeona, queridos compañeros. ¿Qué tiene para contarme usted, Marcelito? Se viene la vigente campeona, Unidos do Norte. La magia y el esplendor de la noche es el motivo de su desfile. O sea que han caído unas gotitas, pero apenas. A mí me cayó en tres o cuatro. Hay mucho viento. Yo quiero recordar, porque hemos visto varias veces las imágenes, que en Río de Janeiro se han llegado a desfilar bajo verdaderos diluvios, porque no se suspende bajo ningún concepto. En el Zambódromo, o antes cuando era el Marqués de Zapucaí, ha llovido, pero camiones de agua y la gente ahí resiste y sigue... Al pie del cañón. Y con un despliegue técnico impresionante. Impresionante, realmente. Lo que pasa es que, claro, los instrumentos no tienen el mismo inconveniente que tendrían los tambores en una cuerda de llamadas, porque evidentemente ahí los tambores se desinflarían todos y el sonido no sería el mismo. Como aquí, la mayor parte de los instrumentos, la mayor parte, no todos los instrumentos, tienen parches de plástico, entonces no hay problema en que se bajen, en que se... En que se desinfle, como decimos. En que se desinfle, exactamente, y que se distorsione el sonido. Eso fundamentalmente... Pero claro, no luce lo mismo, imagínate esos trajes bajo un diluvio, toda esa pluma con un diluvio sería fatal. Por algo son los mejores en la materia, ¿no? Acá tenemos a Unidos de Norte, como bien decía Jessy, la campeona. La campeona del año pasado, ¿verdad? La campeona, sí, exactamente. Vos sabés que cuentan la magia del esplendor de la noche, decía, y se basa en una leyenda, en una historia de los indios, de los indios americanos, que cuentan que en tierras indígenas era siempre de día, y como siempre estaba claro, y los hombres no paraban de trabajar, porque el sol seguía firme, brillando, de este oeste, todo el tiempo. Un día, Tupá, el gran dios, aquel que controlaba todo el universo, miró un poco más adelante y vio un guerrero que se alejó para cazar más distante. Este joven guerrero, curioso, encantado con la luz del sol, lo tocó para saber cómo funcionaba, y en ese toque mágico, hizo que el frágil sol se partiera en miles de pedazos. Entonces, bajo la ira de Tupá, el joven guerrero fue transformándose en un animal salvaje, naciendo así el jaguarete, con su pelaje dorado y ojos de fuego, para recordarlo siempre como el hijo del sol. Esa es la leyenda que recrea Unidos de Norte, la vigente campeona aquí en este desfile de Escuela de Santa. Y hablando de recrear, la carnavalesca es Luma Falcón Montenegro, el maestro de batería, Zurdo Kenchi, Matías Valdés. Me deja acotar algo, Luma Falcón fue la que realizó el vestuario que yo llevé el año pasado en las llamadas. Mírate. Impresionante. Por los arreglos de batería, Alexandre Hernández, Minino, y dos intérpretes, Bardelino Montero, Marcos Paró, y Silvia Fernández, Daniel Nacimento y Alexandre Casco. Y hablando de las llamadas, por supuesto, que además ayer lo decíamos, Jessy desfiló con el EGUA y va a volver a hacerlo en estas próximas llamadas, en este caso el 5, el viernes, en donde por supuesto ustedes van a tener toda una transmisión muy especial con todo lo que sucede en las llamadas los días 4 y 5 de febrero. A través obviamente de esta pantalla y con la producción de Tenfield, como estaremos a partir del próximo domingo con una previa muy especial, porque tendremos a nuestros compañeros en distintos escenarios tablados de Montevideo y también estaremos contando un poco la previa de lo que vaya sucediendo, de lo que va a suceder en realidad en el concurso oficial de agrupaciones. Imágenes hermosas de estos Unidos do Norte. Y justamente al frente, ahí en el primer carro, la gran Luma Falcón. Exactamente. Bueno, y ahí tenemos una nueva nota que nos proponen las chicas. Exacto. Rodeada de un traje gigante, me acompaña Nelson Pereira, Nelson, feliz carnaval buscando defender el primer premio obtenido el año pasado. Muy feliz de retornar de vuelta en las escuelas de Zamba. Impagable esto. Yo lo extrañaba allá. Me imagino que con lo que debe pesar tu traje es como desfilar con una persona a cuestas. Y con este viento peor todavía. Pero lo disfrutamos igual. ¿Cuánto pesa más o menos? ¿Tenés una idea? Ponerle 30 kilos. Con el viento más, pero... ¿Desde qué hora se están preparando para la jornada de hoy? Mirá, la gente viene a divertirse, a dejar lo mejor de sí. Y bueno, si se obtiene el primer lugar, bienvenido sea. Y ahí me imagino que nos acostamos tardísimo. ¿Cómo? Nos acostamos tardísimo si le toca ganar. Sí, obviamente que sí. Esperando el resultado y todo, es para largo esto. Wilson, mucha suerte a seguir disfrutando de este desfile. Muchísimas gracias, feliz carnaval para todos. Allá se va entonces la gente de Unidos del Norte. A lo sagrado y lo profano hace alusión la comisión de frente. El carro abre alas, precisamente donde viene Luma Falcón, hace alusión a las fábulas nocturnas. El ala número uno nos habla de las tinieblas. También el ala número dos sobre la fábula indígena a la que hacíamos alusión hace minutos. El portastandarte, perdón, el crepúsculo anunciando que se aproxima a la noche. El ala número tres a la luna, y es el ala de la vieja guardia. El ala que de la misma manera que hay alas mirim, que hay alas de niños, también hay un ala dedicada a la vieja guardia, a los veteranos de las escuelas. El ala número cuatro es la de las constelaciones. El mestres ala y portabanderas, precisamente hacen alusión al aleteo nocturno, donde la oscuridad también muestra sus colores. Los destaques, precisamente, también ahí le dan vida nocturna a las aves que se ven en la noche, pájaros, plantas, animales, bueno, todo lo que se puede ver durante la noche. La quinta ala, los pasitos allí, representan los personajes del cotidiano nocturno. Estos unidos de norte que estaban allí en el Club Brasilero, en la avenida 18 de julio, que tiene una batería de 61 integrantes, 61 integrantes tiene la batería de Unidos do Norte. Y en una noche, mis queridos amigos, no puede faltar, en un espectáculo dedicado, precisamente, a la noche, no puede faltar la parte de la noche bohemia, ¿no? La lujuria y las pasiones son recordadas en cada anochecer. Esplendoroso el vestuario de Unidos do Norte, sinceramente, uno de los mejores. Ya le voy a decir. El ala de las bahianas es enorme, además, el desfile, la cantidad de alas y motivos que tiene Unidos do Norte, ¿no? El ala de las bahianas representa la noche y el mar. Después, otra ala que viene posteriormente, la noche de carnavales, también parte de la vieja guardia en esta ala. La noche bohemia, como lo decíamos, y también el segundo de los carros, que ustedes lo van a ver en pantalla hace un ratito, ahí lo tienen, en pantalla, precisamente, hace referencia al Moulin Rouge, nada menos, al famoso cabaret francés. La magia y el esplendor de la noche. Este es el tema, entonces, que habla la gente de Unidos do Norte, defendiendo el título obtenido en el año 2015. ¿Y cómo termina la noche? ¿Cuándo sale el sol? Por eso también habrá, sobre el final del desfile, la aparición del sol. Exactamente. Recuerden que, a partir del próximo domingo, a las 22 horas, ustedes tendrán, a través de la pantalla de VTV, con producción de Tenfield, pasión de carnaval, en su decimaprimera edición, porque, bueno, comenzamos allá por el año 2004, este lindo sueño, este lindo proyecto que integramos y que, bueno, añoramos, y cada año que pasa, lo amamos cada día más. Esperemos llevar a vuestras casas y cumplir con vuestras expectativas para llevarle lo mejor de nuestros artistas populares. Queremos agradecer también el material muy detallado que nos han enviado casi todas las escolas de ZAPA, en este caso, particularmente Unidos do Norte, que también incluso incluye un detalle de cómo ha sido el maquillaje a cargo de la gente de Brillo y Comunicaciones que comanda Lucía Álvarez. Así que muchísimas gracias por todo eso. Son detalles que están muy buenos, porque aportan, nos ayudan también a que le podamos contar cosas a la teleaudiencia. Hoy Marcelo comentaba lo que va a ser el primer programa del próximo domingo. Bueno, Marcelo, Jessy y Coco estarán por allí por el Teatro de Verano en el set adecuado, especialmente para que sea nuestra casa a partir del próximo LUNOS. Y con Mariana, con Lapeque y quien habla, estaremos recorriendo los escenarios para comenzar a vivir desde las entrañas mismas todo este carnaval que me parece que va a ser espectacular desde lo artístico. Este año nos ubicamos en otra parte del Teatro de Verano, un lugar muy poco visitado por la gente, que es detrás, al fondo allá, bien detrás, una parte que va bien contra las canteras del Parque Rodó. Allí estará ubicado el set entonces de Tenfield y de BTV. Estoy maravillada de ver un vestuario que viene en el centro, a ver si capaz que lo pueden tomar. Es como un pájaro negro gigante. Mirá lo que es el carro, es realmente impresionante. De la iluminación, el colorido. Ahí está el pájaro negro gigante. Mirá las alas, mirá lo que es eso. Es maravilloso. Notable. No puedo parar de decir maravilloso. Notable el desfile de la campeona de Durido Norte, que viene a defender con todo su título obtenido el carnaval pasado. Hay una vieja leyenda que cuenta siempre, la gente se pregunta y nos preguntamos todos, ¿qué pasa cuando empieza carnaval? Siempre comienza a llover, empiezan las lluvias. Hay una de las tantas leyendas que dice que, como Dios Momo era un gordo, un hombre gordínflón, que le gustaba la bohemia, el alcohol, la parranda. Los demás dioses se enojaban con él, sobre todo los dioses del viento, del mar, le tiraban lluvia cada vez que él aparecía. Así que esa es una de las leyendas. No creo en brujas, pero si las hay, las hay, quizás por ahí puedan dar la explicación de que comencemos. Yo conozco unas cuantas. Exactamente. ¿De qué? De brujas. No me digas. Acá, pero también conocen algunas. Un desfile de escuelas de samba que hemos vivido. Recién nos preguntaban por allí cuándo fue la primera vez que hicimos la transmisión. Si mal no me falla la memoria, creo que fue el año 2008. Con Coco estuvimos allá en la avenida 8 de octubre. Y realmente estuvimos aquí en aquel primer año haciendo la transmisión del desfile de escuelas de samba. Ya han pasado varios años. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes en esa época eran unos fenómenos. Y hoy lo siguen siendo. ¿Saben lo que merecen ustedes? Ustedes merecen ser artista jumbo, querido pelado. Igual que la bailarina esa que estás viendo. Igual que el director de la batería, los portabanderas, la reina de la batería, entre otros. Recorren estas calles de 18 de julio, las calles del carnaval más largo del mundo, y las recorren junto a Jumbo. Desde hace más de 20 años, la moto más vendida del país. Julio Norte viene a defender el título, ¿eh? Se plantó, se plantó, se plantó el 18 de julio. Arrasar con todo. Y la fantasía que trae la reina de la batería, se la voy a robar, ya le voy a avisar. Es impresionante. Sigue el viento, siguen los relámpagos. Ahora unas gotitas que han empezado a caer un poquito más fuerte. Pero la gente está disfrutando. Impresionante. Aplaudiendo, vacionando el pasaje de Unidos de Norte. Ustedes lo están viendo. Señoras, señores, corra a la mesita ratona. Corra a los gurises. No, 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 no afloje el vaso. Lo puede tener en la mano, pero cuidado que no desborde. Y arranque, ¿eh? Arranque con Tuti Azambar. Se viene Unidos de Norte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, mientras vemos imágenes de estos sonidos de norte, Peque, Mariana, la palabra es vuestra. Un gusto haber estado sobre la avenida de la Zamba, esperemos que hayan disfrutado esta transmisión, con mucho gusto los esperamos a que nos reencontremos el próximo domingo. Mariana Romales. Nos despedimos desde acá cuando empieza a lloviznar apenas, lentamente en la avenida 18 de julio, nos reencontramos el próximo domingo con todos ustedes, con toda la fuerza, arrancó carnaval, señores. Seguimos acá nosotros entonces despidiéndonos, gracias por la sintonía, gracias por el estado, un saludo grande a todos los compañeros que estuvieron trabajando incansablemente en primeras horas de la tarde aquí, en este set, en esta avenida 18 de julio, esquina de río negro. Saludos a todos, volvió la magia, volvió carnaval, Marcelo. Con esta impresionante demostración de Unidos Don Norte, vamos dejando entonces este desfile de Escuela de Zamba, que realmente estuvo magnífico, que tiene un corolario, que es este desfile de Unidos Don Norte, que es realmente espectacular. Defendiendo con uñas y dientes el campeonato obtenido en el año pasado, y que veremos qué suerte tiene en esta competencia también, más allá de la fiesta que se ha montado aquí en 18 de julio. Así que, señora Jessy López, ha sido un placer nuevamente estar junto a usted. Nos vamos a reencontrar, como bien decía Nelson, el próximo domingo. ¿Te parece bien? Por supuesto, bueno, yo agradecidísima. Sigo aprendiendo desde mi más humilde lugar a comunicarme a mi manera con el público. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, por ayudarme, por darme para adelante. Y nada, llegó el carnaval, llegó la magia, y es lo más lindo que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. El gran trabajo de nuestros compañeros, no nos cansaremos de agradecerles. Un despliegue fenomenal, más de 80 personas trabajando aquí en 18 de julio, para que ustedes no se pierdan ningún detalle de este desfile de Escuela de Zamba. Señoras, señores, hasta aquí fue todo, ¿eh? Pero no se olviden, el domingo, a partir de las 22, volvemos con Pasión de Carnaval a través de BTV. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.